En pleno respeto de la autonomía y soberanía de los poderes del Estado, pero con la voluntad y convicción de servir a los subcalifornianos, el Ejecutivo del Estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, y el magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez, acompañados de los integrantes del pleno, la magistrada Marta Magdalena Ramírez Ramírez y los magistrados Héctor Romero Bautista Osuna y Cuauhtémoc José González Sánchez, colocaron la primera piedra de la construcción de los juzgados civil, familiar y penal de Ciudad Constitución, obra cuya inversión es de más de 21 millones de pesos, la cual viene a cubrir una gran necesidad y demanda de espacios adecuados para la impartición y administración de la justicia. El Ejecutivo Estatal, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, en su intervención, dijo tener respeto al Poder Judicial, a los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y personal administrativo del Tribunal Superior de Justicia ahí presentes, a quienes les expresó su beneplácito porque han quedado atrás temas como la inmovilidad, pugnas internas, entre otros problemas que hicieron mucho daño en el pasado. Celebra y elogia que se han dado significativos avances y se ha empezado a oxigenar el Poder Judicial. Ya se tienen cuatro nuevos magistrados y el presidente, Daniel Gallo Rodríguez, cuenta con una gran trayectoria y prestigio en el ámbito jurídico, lo cual es una garantía de servicio para la sociedad sucaliforniana y refrendo con ello su compromiso de absoluto respeto y soberanía al Poder Judicial. Todos los que vivimos aquí en Ciudad Constitución durante muchos años hemos visto de ese peregrinar, del que hablaba Ezequiel, de esos cambios de edificio y de eso que mencionaba Daniel, de tener que ajustarse ustedes al edificio, a lo que se tiene, a lo que alcanza. Y que hoy me da mucho gusto, verdad, que nosotros también como Poder Ejecutivo, pues podamos contribuir con el Poder Judicial para que tengan instalaciones de calidad donde ustedes a su vez van a poder brindar un servicio de calidad y de calidez. Quiero felicitar a los magistrados también porque le han echado muchas ganas, traen un programa de modernización muy importante, se va a invertir una cantidad de recursos bastante grande, verdad, con la cual van a poder tener un equipamiento, todos los trabajadores, pues también de calidad que les va a permitir hacer su trabajo mucho más eficiente. Covarrubias Villaseñor enfatizó los esfuerzos que se han efectuado para respaldar las acciones necesarias para lograr que el Tribunal Superior de Justicia tenga sus instalaciones de calidad adecuadas, dignas, donde dijo se puedan brindar mejores servicios de calidad y calidez a los ciudadanos y a los abogados litigantes. Elogió el programa de modernización próximo a desarrollarse que brindará las bondades propias del avance tecnológico. El Ejecutivo Estatal señaló que falta mucho por hacer, pero dijo estar comprometido a respaldar las acciones que sean necesarias y que contribuyan a recuperar la confianza de los ciudadanos en la impartición y administración de justicia en el Estado. Los magistrados integrantes del Pleno, encabezados por Daniel Gallo Rodríguez, reconocieron la decisión del Ejecutivo Estatal de poner en marcha esta magna obra la cual vendrá a solventar una fuerte demanda de espacios dignos que por muchos años demandaron los trabajadores del Poder Judicial destacamentados en la cabecera municipal de Comundú, ya que de acuerdo a la explicación técnica efectuada por personal de la Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Obras Públicas, revelaron que estas obras forman parte del programa del Reglamento General 33, ejercicio 2011, del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. En la ceremonia de colocación de la primera piedra de esta construcción y al hacer uso de la voz, el magistrado presidente Daniel Gallo Rodríguez destacó que este día es trascendental en la historia de la justicia estatal, ya que por primera vez en mucho tiempo un gobierno inicia la inversión de recursos en infraestructura para el Poder Judicial. Hoy es un día de alegría y esperanza para quienes formamos parte del Poder Judicial del Estado. Alegría porque con el inicio de la construcción de los juzgados de esta ciudad comprobamos que la promesa de voltear a ver a la Judicatura Estatal es una realidad. Ya lo hemos comprobado con la recepción de diversos equipos de cómputo, mobiliario, vehículos y con el apoyo para la implementación del programa de modernización. Pero hoy lo vemos por primera vez en el rubro de infraestructura. Con un edificio judicial no nada más de lo más moderno y completo, sino también amplio y pensado en el futuro de los juicios, la oralidad. La construcción del juzgado civil, familiar y penal contará con una superficie de 1.975 metros cuadrados, la planta baja contará entre otros espacios con una sala de juicios orales, ludoteca, cámara gesel y psicología. La planta alta tendrá estos mismos espacios, además de lo que se requiere para este tipo de servicios. También contempla la edificación, área de control, juzgado civil y obra exterior con una inversión total de 21.376.940 pesos con 45 centavos y se entregará concluida en un plazo de 120 días. De esta manera, se continúan dando los cambios importantes y trascendentales dentro del Poder Judicial, señaló Daniel Gallo Rodríguez, magistrado presidente, y el inicio de la construcción del nuevo edificio que albergará los juzgados civil, familiar y penal de Ciudad Constitución. Nos impulsan y comprometen a redoblar nuestros esfuerzos con lo cual queda demostrado el interés y convicción de servicio y de brindar mejores resultados en nuestro quehacer jurídico en favor de abogados litigantes y ciudadanos de Baja California Sur.